Hola amigos y amigas de Cancún Channel, estamos entrando a Puerto Juárez, vamos a ver qué nos encontramos, cómo está la vida en esta zona de Cancún, Sergio, Puerto Juárez, el puerto de pescadores. Es correcto, Tony, pues aquí inició Cancún prácticamente, Tony, Puerto Juárez fue primero y realmente se fundó Cancún, el crecimiento de Cancún se lo ha pagado completamente, pero Puerto Juárez sigue siendo una zona de pescadores y una zona muy importante para Cancún. Así es que es el cruce hacia Isla Mujeres, estamos haciendo un recorrido y debemos ver cómo les está yendo en esta cuestión de la nueva normalidad, cómo responde la gente a la solicitud de ir a Isla Mujeres. Pues estamos recuperándonos, trabajando poco a poco y ya algunos compañeros están saliendo a trabajar, vamos al 30 al 50% en la capacidad de las embarcaciones, llevamos alrededor de 6, 7 personas en las rachas pequeñas y en las embarcaciones grandes llevamos alrededor de 10, 12 personas. Pues así está habiendo afluencia. Pues ahorita la gente, los turistas ya vienen buscando un lugar para salir a pasear, irse a la playa, para desestresarse un poco. ¿Son más turistas nacionales o personas locales? ¿De dónde se identifican? Por lo regular aquí en esta zona manejamos más turistas nacionales, el turista americano pues casi no llega por acá, manejamos gente nacionales, lo que más llega por acá. Amigo, ¿tu empresa qué ofrece? La empresa, nuestra cooperativa se llama Operadora del Caribe, ofrece un paseo a Isla Mujeres por el día, que incluye visitar las playas, visitar los arrecifes, nadar con los tiburones, comer a la orilla de la playa, un pescado asado. Ese es el recorrido que ofrecemos, es un recorrido. ¿Qué costa tiene? Pues el costa varía, hay para locales, le hacen un precio especial a los locales y a los turistas les estamos cobrando aproximadamente 400, 450 pesos por el recorrido. Es un servicio económico, que tiene todo, tiene transporte, tiene comida, tiene playas, tiene todos los servicios. El servicio de la cooperativa viene más económico, ya que tenemos más de prensa, ya que tenemos más de prensa, ya que tenemos más impuestos, ya que tenemos más impuestos, ya que tenemos más impuestos, ya que tenemos más impuestos. Es un servicio de las empresas, ya que son privadas, ya que no hay gran impuestos, ya que aquí con nosotros estamos. Los reguladores de trabajo también con gente local, la gente local también tiene acceso al servicio con prensa y económica, es lo que distingue a la cooperativa. Gracias, ¿de cuenta tu nombre? José Chiu, para servirle. Gracias, José, que tengan suerte. Gracias, José, que tengan suerte.